Restaurante Pinsimonio les ofrece deliciosos platos para que vengan a degustar nuestras especialidades. Todos los ingredientes son estrictamente seleccionados para garantizarle el sabor y la calidad que nos avalan. Ven a degustar nuestro lenguado al champán, magre de pato y otras especialidades, pastas, pizza... tenemos servicio de aparcamiento, salón privado, terraza, bodega y comida para llevar. Estamos en el centro comercial Pinares del Viria, local número 8, teléfono 952 839165